Sí, huevón, es que esa prueba estaba muy peluva, huevón. Estaba muy peluva. Peluva la huevada de vos perros, chascona. 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 Estaba más chascona que... ¿Cuál el gasituda? Ese huevón es un personaje, huevón. ¿Las encachado cuando llega a la sala de clase el compadre? ¡Govénes! Sáquenos apuntes de la clase pasada que tenemos control de inmediato. Guzmán, Guzmán, Guzmán. Vaya a la esquina a ver si está lloviendo. Y si está lloviendo, cómprase un paraguapo, hombre. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿El reyre? Según el chico, el queridos educandos... ¡Ay, qué bueno! Oye, empecemos... Ya, pues. Ya, pues. Yo tengo aquí unos apuntes que... ...del profe. Ya, entonces... ...nada, pues empieza a leerlo y... ...y después vamos redactando. Te ayudo educandos. No, ya, ya. Sí, pongámonos serios, pongámosle patita, pongámosle patita al asunto... ...para terminar luego esta weita que... ...mira, que me da esta pajita hacer este trabajo, ¿eh? Ya. Y... ¿Por qué te dan tanta paja? Puta, porque fome la wea, pongá. O no, tú lo encontrás entretenido. O sea, sí, no sé, me parece por lo menos... ...no sé, interesante como conocer otras culturas, aprender un poco más, ser un poco más abiertamente. No, de más, de más. Igual yo hubiera preferido mucho más hacer el trabajo ese que tenía que ver con la inmigración de los peruanos en Chile, pongámosle. Pero bueno, en fin. O sea, nada, no nos tocó nomás, pongámosle. Perro, somos todos y dos. Ya. Dale nomás, juegue. Dice... La religión es un aspecto clave para comprender la condición sociopolítica de la región. La diversidad de creencias, tanto musulmanes como... ...quimbagüistas y yorubistas como las diversas tribus que habitan en el continente africano... ...coexisten bajo un sistema politico. Vengo al estilo. Vaya la más perda, no se preocupa. ¿Y te da lata? Lata, mi hijo. ¿Pero a ti todo te da un poco de lata? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no sé, tú eres como de esa generación que todo le da lata, como él no estoy ni ahí, como todo eso, ¿no? No, no, no. No hay para qué ponerle tanto color si no es para tanto. Es que me da lata hacer este trabajo de los africanos. ¿Pero por qué? Eh... Después hablamos, así que yo te cuento ahí, ¿ya? Mira, no sé, pero... ...como que te veo, Juan... ...y como que no está ahí, Juan. Ya. O sea, está ahí, ¿cachai? Pero no aquí. Vengo a ponerme a latear con temas que no terminaría nunca de hablar, así que... ¿Sabés qué? Me quedé con la bala pasa, Juan. Me quedé con la bala pasa con lo que me dijiste. ¿Qué querías decir con eso de... ...tolerancia a la diferencia? Ellos tienen otra cultura que la nuestra, ¿cachai? O sea, claro, tú, en el fondo vivís de una manera y, Juan, no eres capaz de entenderla de los demás. No, no, no. No entendís, Juan, porque es una hueá de paradigmas. No, no, no. Para, para, para tu hueá. Porque... No porque sean negros, weón, tenés que pensar que todos nosotros tenemos que andar corriendo por la calle a votos pelados comiendo gente, po', weón. ¡Hueón, si no es eso! Sabés perfectamente de lo que te estoy hablando, weón. Ya, ya, caleta. Igual estás rica. Oye, aquí es un paradigma. Es que yo creo que igual, no sé, los dos tienen razón, ¿cachai? Porque, claro, es cierto, cada cultura tiene derecho a organizarse como quiera o como sepa hacerlo, ¿cachai? Pero, claro, también, por otra parte, en un mundo como el actual, globalizado, ¿cachai? No te podías aislar, ¿cachai? No, no, no. ¿Eli, qué es un paradigma? No se ve lo que es un paradigma. No, no, no. Yo cacho lo más o menos. No. Ya, pues explícalo. Ah, no, pero, 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 no. No, pues si tú, Elia, me pusiste el tema ahí en... en la balestra, po'. Dale, explícalo tú. Para darles. Ya, voy a dar una explicación con un ejemplo así bien básico, para que todos puedan entender, ¿ya? Ya, es como... Eh, imagínense que... Ya, por ejemplo, tú estás buciendo debajo del mar, ¿cierto? Entonces, en el fondo, tú no podías hablar de... de la superficie porque no la conoces. Entonces, para ti el mar es como... todo lo que tú veis, pues como... las algas, como tú trajes ranas, todo eso. Pero, por ejemplo, para alguien que está en la superficie, el mar es lo que ve, pues, como el... el barco, los remos. No sé, ¿se entiende? Ah, bueno. Sí. Como en el fondo. Como en el fondo. Como que tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, si tení la superficie y el fondo, pues tú tuviste que sean dos países, entonces tení que la superficie es Brasil y el fondo es Argentina. Entonces, en la superficie de Brasil, si tú preguntás ahí quién es el mejor jugador de fútbol del mundo, Brasil, tenías que decir Pelé. Pero si preguntás en el fondo, que es Argentina, quién es el mejor jugador de fútbol del mundo, tenías que decir Maradona, porque Argentina. Tenía ahí una... una... Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Claro. Y si le pregunté a Eliana, te va a decir que el mejor jugador de fútbol es Pelé, ¿no? Porque es negro. ¡Niga! Yo voy a leer lo que llevamos de la introducción, ¿ya? Ya. Introducción. En este trabajo queremos profundizar sobre África. Sus creencias, su cultura, su religión, etc. Para esto intentaremos... y ahí nos quedamos pegados. Para esto intentaremos... pintarnos la cara con un corcho quemado... para saber qué se siente ser negro. Juan, para, por favor. Para, güeya. Me lo encuentro divertido, ¿cachai? No, sí. Sí, bien, ya. Ya, ya. Paremos la... Héctor, trabajemos. Trabajemos, hagámoslo. Ya. Ya. Sí, a ver, a ver, ponte algo como... A ver... Para esto intentaremos... Para esto intentaremos salir a la superficie de nuestro paradigma. Salir a la superficie de nuestro paradigma. Salir a la superficie para así... para así... para así saber cómo más de... saber cómo están. O sobre su cultura. Su cultura. Mmm... Papá era papírico. Oye, ¿quieren algo? No, gracias. No. ¿Sabés qué, güey? Yo tengo una idea mucho mejor. Donde dividámonos el trabajo. La dura. La dura, güeyón. ¿Cómo? O sea, no sé. O sea, no sé. Por ejemplo, Gustavo y yo hacemos la... la introducción. Te digo. Sí. Y la conclusión, de repente. Sí, pues. Ya. Y tú podrías hacer, no sé... la portada, ponte tú, si... La verdad. Si no te cuesta demasiado. No, 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 por eso, güey. Yo te hago unas portadas filete, güey. Maduro. Soy el máster de las portadas. Ya. Tú, de repente, podrías hacer eso de la encuesta, ¿te acordáis? Más o menos. ¿Cuál es? Mira, recién hay preguntas a, no sé, 10 personas, ponte tú. Ah, más o menos. Y, eh... No sé, pues, a gente humilde, los cuicos, abejitos, niñitos, todo eso. Y después me mandáis las respuestas y yo interpreto los datos. Pero, de repente, voy a necesitar ayuda. Sí, pues, yo la ayudo. Tú le puedes ayudar, Gustavo. Sí, yo la ayudo. ¿Te lo mando el mail? Mándamelo, sí. ¿Dámelo? Mi mail, sí. Anótelo. Eh... Conciencia... Ya. Social... ¿Conciencia social? Güey... ¿Con K? No, güey. Con C. Ah. Arroba gmail.com Ya. Bien. Ya, pues, apenas lo haga, te lo mando. ¿Está bien? ¿Listé, Lord? ¿Listógo? Me parece perfecto. Ya. Ya. Eh... Eh... Lo acompaño a la puerta, para que sea un... ...puda... Ya. Ya. Oye... Es mía. Eh... ¿Tú qué hacía ahora? Yo me pa' la bus. Yo te puedo llevar al momento. Adiós, pa'. Bájame. Mmm... No... Loد. Loed. Joven. Loed. Gracias.